Y usted ya sabe que el segmento de viajes y turismo de Simplemente Corrientes es responsabilidad de Land Travel. Pero antes de ver este material, un beso y un cariño muy especial para mi hermana Liliana Azar, que va a cumplir años el próximo 12 de mayo. Hacemos lo propio con Teresita Cañete, con la kinesióloga Graciela Cacela y con la bailarina de danzas árabes Macarena Fernández, que también cumplen años el 12 de mayo. Bueno, hoy no hablamos de viaje, Javier. No, hoy día la verdad lo que queremos es presentarte a toda la familia de Land Travel, toda la gente que está atrás de todos estos viajes y que hacen posible que cada uno de ustedes que viaja o que quiere viajar con nosotros sea posible. Empecemos a presentar. Javier Guzmán, ¿quién habla? ¿Qué hace? Básicamente me dedico a todo lo que sería la parte internacional de los viajes, o sea, ya saliendo de Argentina todos los destinos regionales, de América, Europa, Oriente, Occidente y todos esos destinos que puedan interesar a la gente, es lo que a mí me refiere. Hola, yo soy Soledad Uñez Camelino. Estoy en el sector de administración de Land Travel, así que soy la encargada de verificar y controlar todos los pagos y las cobranzas de la empresa. Hola, soy María Estela. Me encargo de la parte administrativa, todo lo que sea facturación, cobranzas. Trabajo hace tres años y estoy muy conforme con la empresa. Espero que nuestros clientes también estén conformes. Hola, buenas tardes. Yo soy Ayelen Coronel. Estamos acá trabajando en Land Travel. Yo me encargo de la parte de atención al cliente, de la parte estudiantil y de los paquetes individuales. Los esperamos con mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Estamos acá atendiendo a los chicos que van a Bariloche este año, 2016, de la promo de la Escuela del Instituto de Música. Estamos haciendo un cupón de pago, así que a toda la gente que viaja este año a Bariloche, saben que van a disfrutar mucho con nosotros. Un saludo para todos. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Lozano. Yo pertenezco al departamento de ventas de lo que es la agencia Land Travel. Y la parte que me toca comentar a mí es el estudiantil. El estudiantil nosotros tenemos todo lo que son los paquetes educativos dentro de la Argentina. Ahora ya próximamente estamos saliendo de lo que es Feria del Libro. Y después durante todo el año tenemos una serie de proyectos y viajes educativos con distintos colegios de toda la provincia de Corrientes. Por supuesto, después ya sobre diciembre tenemos todos los viajes de fin de curso de los chicos que están finalizando la primaria y que se van de viaje de fin de curso a Carlos Paz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Brozoni, me dicen Pepe. Dentro de la familia de Land Travel, mi función es la parte operativa de todos los viajes individuales y también participo en lo que es la coordinación y la venta de los paquetes estudiantiles. Así que cualquier cosa que necesiten, ya saben, nos conocen a su disposición y lo esperamos. Si alguien tiene algún tipo de consulta en el exterior, a cualquier hora te llama y vos estás siempre. A cualquier hora no hay problema, me llaman, sabés que es así. Y sí, la idea es que la gente sepa que hay alguien atrás de todo esto que está para ayudarlos, para facilitarle cualquier consulta y que se sientan seguros a la hora de contratar un servicio, que hay gente atrás trabajando para esto. Bueno, ante todo, buenas tardes, un gusto que estén aquí conociendo a nuestra gran familia de lo que es Land Travel. Es un grupo compuesto, digamos, con gente idónea, encargado en cada área. Lo más importante que brindarle al pasajero y la efectividad que nosotros tenemos que tener como para que las cosas nos salgan bien. Hoy tuvimos la gracia de que conozcan la gente, principalmente nuestro staff de venta, nuestro staff de operatividad, de organización, de la parte contable. Y para nosotros es importante que ustedes nos conozcan del lado, digamos, de adentro también, que hay gente trabajando operativamente para que las cosas siempre nos salgan bien. Vengan, vengan, venganos a visitar, que no se van a arrepentir nunca porque la mejor plata gastada o invertida es en viajes. Así que, por favor, visitennos y sáquense todas las dudas, pero viajen, que eso es lo más importante que es darle más vida a la vida.